Las siguientes son escenas demasiado tristes. Mire usted, allá en Consoleacaque, Veracruz, desaparece una jovencita, una niña se va de su hogar, desaparece de manera misteriosa. Los padres no saben a dónde se encuentra, qué penurias están pasando ella y qué penurias están pasando actualmente los padres de familia ante la desaparición de su hija. Por ello, pues acudieron a estas cámaras para que se diera a conocer este mensaje si alguien ve o conoce a esta jovencita o a esta niña, favor avísele a sus padres que se encuentran muy afligidos por su desaparición. El domingo 3 de abril del año en curso, en el municipio de Consoleacaque, Veracruz, desapareció la joven Diana Martínez Torres, de 13 años de edad, quien por comentarios de sus vecinos fue vista por última vez en la parada que se encuentra cerca de su hogar a las 6 de la mañana. Aquí siempre será tu casa, Diana. Por favor, Diana, te lo suplico. Diana, regresa. ¿Quién más? ¿En dónde estás, Diana? Háblame, tan siquiera un mensaje. Pero regresa, Diana. Por favor, te lo suplico, mi niña. Yo sé que nunca tuvimos una discusión, Diana. Por favor, Diana, donde quiera que tú te encuentres, regresa conmigo. El señor José Martínez, padre de la joven desaparecida, manifiesta que su hija lleva consigo su teléfono celular, el cual ha mantenido apagado, perdiendo todo tipo de comunicación con la familia. Otra, ella creo, salió como a las 6 de la mañana, yo me levanté a las 7 y le marqué a su celular, y ya su celular ya estaba fuera de servicio. Entró la llamada y que se escuchó el voz de una persona, de una mujer. La familia Martínez Torres solicita la ayuda de la ciudadanía en general para encontrar a su descendiente, así que si usted sabe algo de la joven Diana Martínez, favor de comunicarse al teléfono 922-106-5532. Cuando yo salí de mi cuarto, mi hija ya no estaba. Y cuando yo salí, como ella dormían dos en la cama con su hermana, cuando yo salí, ella ya no estaba y yo pensé que estaba en el baño, pero ya después lo venimos a buscar en el baño y no, y nada con eso. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Moisés Ochoa.